Ja, 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 ja Donde me crié Aprendí que no se puede retroceder Que en el camino ya no existe amigo fiel Son muchos los que mi ojos han visto caer Por eso sigo fino con los que yo me crié Cuidado con los que todavía están en pie Por eso yo aprendí a llevarla como él Y me mandé en mente que la vida es una sola Desde que me la enganché, de ninguno me dejé Desde que me la enganché, de ninguno me dejé Desde que me la enganché, de ninguno me dejé Me subestimaron, de mí hablaron Sus dos hermanos se me viraron Hasta estaba jodido